Pasaron 15 años de llevarse a cabo el Festival Luces del Valle en el Cantón de Pérez, Ceredón y la comisión organizadora analiza aspectos importantes. Uno de los puntos es la calidad de las participaciones en el desfile, ya que afirman que a pesar de que se está cumpliendo en tiempos, creen que está muy cargado. Si bien es cierto, era un reto para nosotros llegar a cumplir los 15 años, consideramos que hay cositas que nosotros pensamos que deberíamos tal vez solventar para las próximas ediciones, el hecho tal vez de un desfile muy cargado, un desfile muy cargado de representaciones, también la gente, la distracción de la gente, la gente espera cosas nuevas, cosas diferentes, a pesar de que hubo también mucha calidad en cada una de las presentaciones, algo de lo que nosotros hemos conversado ya en una reunión posterior para hacer un análisis de lo que fue, sí, excelente, todo no fue muy bien y todo, pero creo que debemos disminuir un poquito la participación en cuanto a lo que es el desfile. En este caso, más que todo, la gente, insisto, espera calidad, espera ver cosas diferentes cada año y eso es lo que nos vamos a enfocar, lo que estuvimos enfocados este año, pero en cuanto a nivel general, creo que desde la primera actividad que fue la iluminación, creo que todo fue un éxito. Esto porque afirma que son muchas las representaciones que quieren estar presente, pero que tienen que escoger más en calidad y no en cantidad. Para nosotros la calidad vale mucho, es cierto, hay mucha participación, muchos grupos a nivel nacional, no solo a nivel cantonal, que quieren participar en el desfile, sí se debería valorar cada una de estas participaciones y no saturarlo, porque la gente también, el hecho de que vea algo diferente, que no sea tan largo el desfile, aunque algo que sí estamos muy contentos es el tiempo, el récord con que finalizó el juego de pólvora que al final se dio en la hora que tenía que darse, eso también se debe valorar, pero creo que sí, que sinceramente disminuir un poquito tal vez la participación y dar mejor calidad. Reconocen que todas las actividades contaron con orden y se cumplieron con todas las expectativas en el 2018. Desde la iluminación, le insisto, desde la iluminación que fue patrocinada por Ise Colby, estuvo muy linda, muy buena, tanto la actividad de protocolaria como tal, como el concierto, el tope nocturno, la carrera, la carrera Luces del Valle, que este año por primera vez también rompió el récord de las inscripciones. Creo que, insisto, la actividad de que es en Peceta, también el concierto, la participación que hubo, los patrocinadores que este año estuvieron presentes, también pues es de alabar y creo que la municipalidad está muy agradecida de veras por esta identificación que ha tenido también el comercio y la empresa pública y privada. Desde ya se está trabajando para el festival en este 2019, con el fin de analizar puntos como las fechas y más participación municipal en las actividades. Bueno, ahí vamos a continuar al menos por este año, ahí ya nos llegó la resolución para este periodo de 2019, ya hicimos una primera reunión, tanto para analizar el 2018 y para ver algunas expectativas que tenemos para este 2019. ¿Cómo qué expectativas tienen? Bueno, estamos valorando primero que nada las fechas, ¿verdad? Tenemos que coordinar hoy unos asuntitos de las fechas y luego en cuanto a las actividades vamos a ver si la municipalidad o la comisión organizadora las asume directamente. ¿Cómo qué? Por ejemplo, darle un poquito más de énfasis a la carrera, darle un poquito más de atención a la carrera, darle un poquito más de atención al tope. Esas actividades creo que la municipalidad tiene como que dejar más un poquito la atención a esas actividades y no dejarlas como de medio lado. Tal vez no recargar solamente en la organización que asume, sino que también tenga el apoyo del municipio. Sí, para eso lo importante es que dentro de los miembros del equipo organizador poder nombrar un representante para cada una de esas actividades pues para que le dé el seguimiento que corresponde, ¿verdad? En cuanto a aportes directos e indirectos en especie, el festival tuvo una inversión de 145 millones de colones aportados por el comercio. En este monto nos incluye la mano de obra municipal. El informe general fue presentado ya al Consejo Municipal.